Música Bienvenidos a más cuenta conmigo, antes de empezar con este tema que es sobre los feriados y festivos laborales, tenemos un pequeño consejo para ustedes. En Desachiles o Central Bocamina, planta que entrega un importante respaldo al sistema eléctrico del país, está desarrollando un amplio plan social en Coronel que involucra a autoridades y vecinos. La operación de la planta está a cargo de un grupo de profesionales de gran experiencia, quienes velan por entregar la energía de Bocamina al sistema eléctrico del país, cumpliendo todas las normas y exigencias de la ley. Bueno, estamos aquí de vuelta en el programa. Nuestro amigo Ismael, para la gente que se viene recién incorporando al programa, nos llamó el bloque pasado y nos contó que él es guardia de seguridad. Estuvimos hablando aquí que en torno a este oficio, ¿no es cierto?, está muy poco profesionalizado y en el fondo se respetan muy poco las leyes laborales con este oficio en particular. Él nos habló un poco de su jornada de trabajo, había ciertas cosas que no se cumplían, pero ahora yo trato de interpretar lo que Ismael quiere solucionar este problema. si es un poco la quinta. Vamos a ver, Vamos a empezar a empezar. Vamos a empezar. Vamos a 차�各位ar.